Charles Fernández y Jimena Diegues combinaron su talento para alcanzar la medalla de bronce en la prueba del relevo mixto, la última del pentatlón moderno en los decimoctavos Juegos Panamericanos de Lima 2019. Impulsados por su hambre de triunfo, Diegues y Fernández se emplearon a fondo para darle a Guatemala la tercera presea en la cita continental que llegó al séptimo día de competencias. En la Escuela Militar de Chorrillos, Fernández y Diegues celebraron en familia y sus compañeros de equipo la cuarta medalla en la historia del pentatlón moderno nacional en Juegos Panamericanos. Guatemala subió al tercer escalón del podio al sumar 1.442 unidades detrás de los cubanos José Ricardo Figueroa y Lady Moya con 1.455 puntos y los norteamericanos Isabela Isaacsen Ambro Elgri con 1.467. El representar a nuestro país, el ver la bandera, el estar en el podio de verdad que no se siente nada más que pasión, esa pasión por Guatemala que vivimos en cada entreno, en cada sudada, en cada llorada, la verdad que hoy es el día que se celebran todos esos esfuerzos verdad y creo que no hay palabras que puedan describir lo que significa representar a Guatemala. Yo quiero invitar a todo el pueblo de Guatemala a que sigan de cerca nuestros deportes, el pentatlón moderno y todos los que están aquí en Juegos Panamericanos para que nos apoyen, para que nos sigan porque de verdad nosotros damos todo por representar a nuestro país y nos encantaría que el pueblo guatemalteco cada vez sea más grande dentro del público y que nosotros los tengamos a nosotros cerca. Los animo a que se vengan a que nos acompañen siempre. Pues estoy bastante feliz y bendecido de poder compartir este logro que es una medalla de bronce junto con mi compañera Jimena Diegues. La verdad es que viniendo a esta competencia nosotros pues decíamos que íbamos a darnos un mejor esfuerzo no importando el resultado. Gracias a Dios se dio esta medalla. Estoy bastante feliz de poder otra vez poner a Guatemala en el podio y poder seguir adelante. Pasión por Guatemala